se acula y se mete también en el área Asensio Chuta ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Madre mía de ti, mi! ¡Y Asensio! ¡Qué golazo, Dios mío de mi vida! ¡Cuando los metalcoletas, así me llamáis! ¡Marca, marco Asensio! ¡La cogió en la frontal! ¡En la media luna del área grande! ¡Pegó un zapatazo brutal, animalesco, un zapatazo digno de un genio! Ter Stegen ni la vio, el balón se coló, marca Asensio, marca el Madrid, marcó el mallorquín Asensio, Real Madrid 1, Barça 0. ¡Centro Marcelo, la baja vence Machuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! De Messi a Benzema, gol de Karim, gol de Benzema, gol del Madrid, lo decíamos, el fútbol total del Madrid, roba la cartera al Barça, una y otra vez, la presión arriba, la pone Marcelo, y Messi a Benzema, le gana la espalda a Untiti, habilita pierna izquierda, y mata el segundo a Ter Stegen, marcó Benzema, marcó el Madrid, Real Madrid 2, Barça 0. Tengan ganas de decir, gol de Zidane, ha marcado uno Asensio, otro Benzema, y un palo de Lucas. Ha sido marcar el gol el Madrid. Exacto.